Hola, ¿qué tal? En este video aprenderemos a resolver ecuaciones de la forma AX más B igual a C. Anteriormente conocimos ecuaciones como X más 8 igual a 10, X menos 3 quintos igual a 4, 5X igual a 15, o menos 8X igual a 40.7. Observa que en cada una de ellas se involucran variables y constantes. En las primeras tenemos una variable sumando o restando una constante, precedida por el signo de igualdad y otra constante. Y en las dos últimas tenemos a la variable multiplicando la constante de un lado de la igualdad y del otro lado una constante. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una combinación de estas ecuaciones? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tendríamos a la variable multiplicando la constante, a esto se le suma otra constante precedida por el signo de igualdad y una constante más. Espera, ¿ya viste? Es una ecuación de la forma AX más B igual a C, con A, B y C constantes y X variable. ¿Y cómo se resuelven? Pues, tenemos que dejar a la variable X solita de un lado y del otro lado una constante. Veamos un ejemplo. Tenemos la ecuación 3X más 15 igual a 75. Lo primero que haremos es eliminar el 15 y esto lo hacemos restando en ambos lados de la ecuación este número. Observa, 3X más 15 menos 15 es igual a 75 menos 15. 15 menos 15 es igual a 0, entonces tenemos 3X más 0 igual a 75 menos 15 que es 60, resultando 3X igual a 60. Después, para dejar solita la X, es decir, sin el 3 que la multiplica, dividimos ambos lados de la ecuación entre 3, obteniendo 3X sobre 3 igual a 60 sobre 3, esto es X igual a 20. Ahora, comprobemos que el valor de X es 20 y esto lo hacemos sustituyendo este valor en la ecuación. Si en ambos lados de la igualdad resulta lo mismo, entonces quiere decir que para X igual a 20 la ecuación es verdadera. Veamos, 3X más 15 igual a 75, si sustituimos X igual a 20 tendríamos 3 que multiplica 20 más 15 es igual a 75, 3 por 20 es igual a 60 más 15 es igual a 75, entonces tenemos que 75 es igual a 75. Como encontramos en ambos lados de la igualdad el mismo número, entonces el valor de X igual a 20 es el correcto. El procedimiento para resolver ecuaciones de esta forma, AX más B igual a C, es el mismo cuando las constantes son decimales, pero cuando son fracciones se le agrega un pasito más. Veamos un ejemplo, tenemos la ecuación 3 cuartos de X menos un décimo igual a 12 quinceavos. Lo primero es eliminar un décimo, para ello sumamos en ambos lados de la ecuación este número, veamos, 3 cuartos de X menos un décimo más un décimo es igual a 12 quinceavos más un décimo, luego tenemos que un décimo menos un décimo es igual a 0, entonces 3 cuartos de X más 0 es igual a 12 quinceavos más un décimo. Ahora, sumamos del lado derecho las fracciones, 12 quinceavos y un décimo. Observa que tienen diferente denominador. Lo que haremos es encontrar una ecuación equivalente a cada una de ellas que tenga el mismo denominador. Para el caso de 12 quinceavos, una ecuación equivalente es 24 treintavos y esta se obtiene al multiplicar numerador y denominador por 2. Y para el caso de un décimo, la ecuación equivalente será 3 treintavos, que se obtiene al multiplicar numerador y denominador por 3. Entonces tenemos que 24 treintavos más 3 treintavos es igual a 24 más 3 sobre 30, y esto es igual a 27 treintavos. Entonces, 3 cuartos de X es igual a 27 treintavos. Ahora, como lo que queremos es dejar a la X solita, lo que haremos es dividir en ambos lados de la ecuación por 3 cuartos. Obteniendo 3 cuartos de X sobre 3 cuartos es igual a 27 treintavos sobre 3 cuartos, lo cual también podemos escribir de la siguiente forma. Ahora, una división de fracciones también la podemos escribir como una multiplicación de la siguiente manera. De aquí tenemos que X es igual a 108 sobre 90. Como te puedes dar cuenta, es fácil resolver ecuaciones de este tipo. Lo único que necesitamos es conocer las operaciones indicadas para dejar de un lado a la variable X solita.